Bienvenidos a un nuevo video integral de una raíz, integral cuando hay radicación. Así que activos porque eso lo vamos a profundizar acá. Te invito a que previamente de verdad te veas todos los videos anteriores que tienen que ver con la integración porque aquí voy a utilizar ciertas cosas. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien muchachones, antes de explicarles cómo es el proceso de la integral de una radicación, activos ahí a suscribirse al canal, activar notificaciones y visitar nuestra página web. Seguirnos en las redes sociales, puedes ser miembro del canal y contar con los beneficios que nosotros tenemos en Epsilon Plus. Todo eso, toda la información lo tienes aquí en la descripción del video. Así que bueno, ¿qué sucede cuando tenemos la integral de una raíz enésima? ¿Ok? Raíz enésima. Cuidado como lo voy a escribir. La integral de una raíz enésima de x elevado a la potencia m. No importa. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tenemos esa expresión en particular? Ejemplo, la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado. Y tú, ¡ay Dios mío! ¿Qué hago aquí? Tranquilízate. Recuerda que, a efectos prácticos, por lo que sería la radicación, tú puedes transformar eso en potencia. En una potencia en forma de fracción. Y eso lo hicimos en la derivación, ¿te acuerdas? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando tú tenías que derivar, por así decirlo, raíz cuadrada de x? Esto lo llevábamos como x a la 1 medio y si buscamos la derivada de esta, era igual a la derivada de esta. ¿Y qué hacíamos? Le bajábamos el exponente igual, al exponente le restábamos 1 y seguíamos. Aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué debes tener presente? Que, para nosotros, realmente lo que importa es que cuando tengamos la integral de una potencia, ¿te acuerdas? ¿Qué hacíamos? A x a la potencia le sumábamos 1 y aquí afuera dividíamos entre ese resultado y le sumábamos la constante. Esto es lo que vamos a aplicar acá, solo que ahora n va a ser un racional, va a ser una fracción. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Por ejemplo, aquí sería la integral de x elevado a la m entre n de x y el resultado de esto, pues agarras a x al exponente que es m sobre n, al exponente le vas a sumar 1 y el resultado que obtienes lo vas a colocar aquí en el denominador y pilas que va a ser una fracción y vas a poder hacer luego una bella y preciosa doble c, la que tú quieras. A esto simplemente le vamos a sumar la constante c al final. Eso sería para nosotros la forma matemática, genérica, de representar lo que a nosotros ahí nos va a quedar. Pues m sobre n más 1, el resultado lo aplicas doble c y puedes invertir la fracción, como tú quieras. Pero, ¿en qué se basa? En esto. En esto que está aquí. Que a un exponente, nosotros previamente ya demostramos y explicamos que eso es lo que se implementa. Entonces, como ejemplo, mira que aquí vamos a tener que esto es la integral de x a la 2 tercios de x. ¿Esto sería igual a quién? A x elevado a la 2 tercios más 1. ¿Cuánto es 2 tercios más 1? Bueno, yo no sé tú, pero yo lo hago así. Que esto es lo mismo que 2 tercios más 3 tercios. Esto al final serían 5 tercios. ¿Ok? Entonces, colocamos x elevado a la 5 tercios y el resultado lo colocamos aquí abajito. 1 sobre 5 tercios. Y a esto le sumamos una constante. Y luego lo representamos como ustedes quieran. Recuerden que aquí lo que estoy haciendo es sumándole ya 1 al exponente porque ya estoy integrando. Entonces, mira que allí en esta fracción al aplicar doble c, pues básicamente quedaría 3 quintos. Es voltear la fracción de abajo. 3 quintos. Entonces, aquí a esto, si nosotros queremos integrar esta, mira cómo sería 3 quintos de x elevado a la 5 tercios más c. Que si tú quieres, puedes plantearlo así. 3 quintos de x elevado a cuánto? A x elevado a la 5, pero sería la raíz cúbica de x elevado a la 5 más c. Pero yo le voy a meter más condimento a esto. Yo le voy a meter más condimento a esto. Observa, por favor. Mira que 5 tercios, dijimos allá arriba, que era 2 tercios más 3 tercios. Entonces, 3 quintos de x a la 2 tercios por x, porque esto sería x a la 1. ¿Sí o no? Porque 1 más 2 tercios es 5 tercios. Aritmética, muchachos. Mira que yo puedo decir ahí que 2 tercios más 3 tercios. Aquí potenciación es 5 tercios. Y 3 tercios es 1. Y yo podría representar eso de esta manera. x a la 1 por x a la 2 tercios. ¿Ok? Y a eso se le sumaría una constante c. Y para cerrar, mira cómo matemáticamente, y esto lo vamos a utilizar más adelante, uff, infinitas veces. Sería x que multiplica, ¿ok? Mira cómo sería básicamente el resultado. x que multiplica a la raíz cúbica de x a la 2 más c. Si tú derivas esta, haz la prueba. Derívala para que tú veas cómo eso nos daría solamente la raíz cúbica de x al cuadrado. De hecho, lo puedes representar así. Recuerda que si vas a derivar esto, pues básicamente es derivar esta que está aquí arriba. Pues la verdad, te voy a ser sincero, yo prefiero derivar esta. Pero esto es igual a esto. Como esto es igual a esto, es lo mismo que esto que está aquí, es lo mismo que esto que está aquí abajo. Pero matemáticamente tú lo puedes trabajar de diferentes formas. Conclusión, panitas. Conclusión. Cuando tú vas a integrar una raíz, transforma eso en una fracción y lánzate la regla de la potencia, la integral de una potencia. Si está en el denominador, no pasa nada. Para cerrar la idea, si yo te dijera a ti, mira, vamos a hacer la integral de 1 sobre, cuidado con esto, sobre la raíz de x, la raíz cúbica de x elevado al cuadrado de x. Puedes agarrar y decir, bueno, esta es la integral de quién? De x a la menos 2 tercios de x y te lanzas por ahí. Súmale 1, el resultado, tú, 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 listo. O sea, mira cómo hacemos el proceso transformando la potencia de erradicación en forma de fracción. Vas a tener ciertas condiciones. Esto te lo dejo aquí como actividad para ti. Espero que nos comentes cuál fue el resultado que obtuviste en los comentarios o en el chat directo de Whatsapp si cuentas con nuestra membresía. Y mira cómo la podemos transformar. Hay diversas situaciones en donde aquí hay cosas donde vamos a hacer cambios de variable. Más adelante lo vamos a profundizar. Pero tú tienes que manejar esto algebraicamente. Espero que esto quede súper claro. Aquí está la clave. Ok, nos vemos en los siguientes videos que vienen por allá para seguir practicando, seguir profundizando conceptos. Porque en los ejercicios vamos a poner todo esto en marcha. Te espero luego en la parte práctica también. Chao.